Avanzado en materia de reuniones con la Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental y con nuestro gobernador. Dado el trabajo sobre la marginal del Llano, una vía que se ha venido utilizando es la vía alterna, pero es una vía corta, es una vía angosta, no hecha para vehículos, tracto, camiones de tres ejes, pero lo han venido utilizando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya sacó un decreto, ya se está haciendo visible, se pondrán vallas y vendrán otras medidas, primero la pedagógica y segundo, pues como última opción tendríamos que aplicar unas medidas más severas en esta vía, buscando la integridad de todos los casanareños. Igual estamos trabajando con Policía de Tránsito y Transporte, que es un gran aliado nuestro y con los que hemos visualizado tareas, no sólo pedagógicas, sino también de medidas para sancionar a quienes incurran en la norma. ¿En estos momentos está totalmente prohibido el tránsito de vehículos extradimensionados por esta vía? Así es, de tres ejes, tanto como tractocamiones, como mulas, tienen prohibido el tránsito por esta vía y ya vendrán...